Aquí, en la posada del pensamiento Borges, sitio, biblioteca, espacio, tiempo, donde medito, escribo, trabajo, quiero hoy día hacer una breve reflexión sobre un tema terrible, la corrupción. Ahora, lo llamo terrible porque en estos tiempos, realmente lo peligroso no es ser corrupto, los corruptos casi, casi están protegidos. Lo peligroso es denunciar la corrupción, lo peligroso es decir, aquí, allá, hay corrupción. Lo peligroso es denunciar el hecho, lo peligroso es aplastar el pus y demostrar que la corrupción está acabando con los países. Sin embargo, yo hago la denuncia porque el peor mal que le puede suceder a un ciudadano como yo, como usted, como cualquiera que se respete, que se dé a sí mismo la categoría de ciudadano en pleno ejercicio, es que le pase lo que al marido cornudo, que sea el último en enterarse de lo que realmente sucede en su país, en su ciudad o más ampliamente en su región. José Pablo Feynman, ese formidable pensador argentino, novelista, dramaturgo, filósofo, ensayista, dice que a él, que es un devoto, un admirador, de el gobierno de Cristina Kirchner, le cuesta ahora mismo explicar por qué se ha aproximado a ese gobierno. Si ese gobierno está actualmente presidido por dos millonarios, por doña Cristina y por el economista Boudó, esto es lamentable, esto es preocupante, dice Feynman, porque ambos tendrán que explicar cómo ha crecido la fortuna, qué milagros se han producido, porque en el caso de ellos, hay que abrir de todas formas una excepción. Han hecho la fortuna sin hacer harina a los demás, como comentaba en alguna ocasión la célebre y brillante Mafaldita de Quino. En la misma Argentina, hace un tiempo, se acuñó un eslogan que hasta ahora tiene vigencia, y que hasta ahora perdura y que a mí me preocupa. Se decía, ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Y este eslogan, aunque sin rima, tiene espacio actualmente en muchos países latinoamericanos, en muchos países donde, más que gobiernos, hay sucursales del chavismo. Sucursales del chavismo porque los presidentes, según mi punto de vista, más que presidentes, son vicepresidentes de las respectivas repúblicas. Y en las sucursales del chavismo, hay una política de chavestruz. No se ve lo que realmente está sucediendo. He citado yo el caso de Argentina. Tengo que decir con pesar que con todo lo que admiro a Brasil, con todo lo que admiro a Lula, en su gobierno hubo realmente altos índices de corrupción, de lamentable corrupción. La actual presidenta Dilma intenta de alguna manera controlar, pero creen que no saldrá de esta lucha precisamente bendecida. En la Argentina, hasta las Madres de Mayo, están involucradas en este proceso, en esta cancelación que está afectando a la región. En el Ecuador sucede lo propio. No se entiende cómo por hacer dos, tres, cuatro carreteras, por abrir un cruce de caminos, se dice, por lo menos ahora hay obra. Ahora, esto realmente duele, esto realmente provoca lamento en quienes pensamos en la democracia, en quienes pensamos en la república. Y nos preocupa realmente porque como en la novela de José Saramago estamos enfrentando una ceguera que nos impide que no nos deja ver lo que cualquier persona racional, en sus cabales, cívicamente puesta a la cabeza, vería y denunciaría. Yo, particularmente, hago mis denuncias en forma permanente sin que me importe quiénes sean los comprometidos, agnados, cognados o gente que esté próxima, pajarracos que estén próximos a mi árbol genealógico. No me detengo en modo alguno en las denuncias. Creo, sin embargo, que el fenómeno social es lamentable, no sólo por los corruptos, sino también porque el gremio que más está creciendo en muchos países de América Latina es el de los maricas, el de los maricones y el de los que me importistas. El gremio de gente que dice y a mí que chuchas y no se preocupa precisamente por enfrentar el problema con tal de que, en términos individuales, le vaya bien. Debo decir que yo en alguno de mis libros con una evidente dosis de cinismo decía que en el capitalismo vigente, capitalismo real que vivimos y en América Latina, si no en el mundo entero, para que las cosas funcionen, se requiere una dosis de corrupción. Una dosis de corrupción como hay una dosis de colesterol que no se excedan los límites, que haya por lo menos algunas normas que impidan salir de esos extremos. Creo que eso ya no se ha dado. Creo que se están rompiendo todos los índices. Creo que la corrupción ha crecido y en esos términos no es posible hablar de democracia. Ahí donde debería estar la constitución y la ética. Muchos gobiernos solamente tienen un muñón. Se la amputaron. Y llámense capitalistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, bolivarianos o revolución ciudadana. No, necesariamente, a esos que se han amputado la ética, habrá que ponerles un muñón, aunque sea una ética ortopédica, una ética mandada a ser ocasionalmente para salir de la coyuntura. Usted, señor, que me está mirando, usted también es víctima, como dice un graffiti, de esta situación. A ti, que me miras, también te están robando.